¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Mata! ¡Mata abajo! ¡Carajo! ¡Mata! 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 ¡Ya vamos a un poco de paquita! ¡Canta! ¡Canta! ¡Está cansada! ¡Está cansada! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya está! ¡No colocas! ¡No colocas a la mano! ¡Mátala, mamita! ¡Mátala! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Fácil! 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 ¡Junta! ¡Junta! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Junta! ¡No hay vías! Ana comercibe Hola, hola, hola security ¡Vamos! ¡Vamos chicas! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!